Su nombre es María Nomás, la dueña de mis amores Su nombre y su linda base, en mis sueños dibujaba Al fin la felicidad, llegó una fresca mañana Cuando a mi puerta tocó, una linda gitanita Permítame este señor, adivinarle su suerte Mi nombre es María Nomás, muy sorriete me miraba La tenía frente a mis ojos, como me la imaginaba Su sonrisa y su belleza, y su carita angelical Le dije que desde niño, la quería sin conocerla Desde siempre la esperaba, y no la dejaría escapar Tomándola de la mano, a mi linda gitanita Que me dijo, soy tu suerte y te daré felicidad Su nombre es María Nomás, la dueña de mis amores Su nombre y su linda base, en mis sueños dibujaba Al fin la felicidad, llegó una fresca mañana Cuando a mi puerta tocó, una linda gitanita Permítame este señor, adivinarle su suerte Mi nombre es María Nomás, muy sorriete me miraba La tenía frente a mis ojos, como me la imaginaba Como me la imaginaba, su sonrisa y su belleza Y su carita angelical Le dije que desde niño, la quería sin conocerla Desde siempre la esperaba, y no la dejaría escapar Tomándola de la mano, a mi linda gitanita Que me dijo, soy tu suerte y te daré felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!